Hola a todos, hoy os voy a enseñar una reforma completa de una cocina. Primero picamos el revestimiento antiguo de las paredes y después arrancamos el suelo de la cocina y vamos retirando el escombro según se va picando hasta un contenedor preparado para escombros y este posteriormente irá a la planta de reciclado. A continuación preparamos la instalación eléctrica nueva. En este caso estamos cambiando el cuadro de automáticos generales. Y toda la instalación de la cocina se está haciendo nueva. Según vamos avanzando la obra vamos tapando todos los agujeros que hay rotos en las paredes. También en este caso se está modificando parte de la instalación de fontanería. Ahora estamos preparando las reglas en todo el perímetro de la cocina para poder alicatar sobre ellas. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.